No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amar no es amar sin ser amado Sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas me hago y creo oír tu voz Y hay veces que ya no sé ni quién soy Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Y es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Y es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor La 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 Gracias.